Todavía no pasa ni al colegio, pero miren que la voluntad de la misericordia de Dios a los ocho años. Al reinado de doce años, Josías, al reinado de doce años, lo dejó libre, limpio. Él pidió a Josías, Señor Dios, no quiero apartarme ni a la izquierda ni a la derecha, sino lo que yo necesito es que, Señor, dame fuerza, dame poder, guíame para llevar al pueblo. Tal vez los padres ayudaron al niño a llevar adelante al pueblo. Tal vez los líderes, principalmente Dios lo guió en visiones, en sueños, en revelaciones, porque un niño para llevar a un numeroso pueblo era duro. Sokutilla, ocho añosito, Chihuahua, con la comuna, presidente, toco inespe, toco un mancho. Manar, Chihuahua, que ni colegio, no manar en canacho. Pero Taita Dios, utilizar, Chihuahua de ocho años, pochacho, un pueblo. Manacón, Taipa, manajauala, achica, pueblo, ta pochacho. Chaita, pochachpame, Chihuahua, ka, doce años, ta pochachpica, nirka. Pueblo, hemos cambiado, hemos renovado, ahora sí. Agradezco a todo el pueblo que tenga otro rey. Pueblo, Kamparispakanen, maná. Kamparispakanen, maná, kanatakmikatinakangé. Manapudengichosakinataka. Kankate, y miren qué, entró a reinar de ocho años, y él reinó treinta y un años al pueblo de Istraje. ¡Qué bendición de Dios! ¿Cuántos años? Treinta y un años. Allí taruras pica, allí trabaja, pica. Pueblo, Kamparispakan, maná, kirkacho. Cuán propuestas, cuán obras tan grandes. Y las palabras del alcalde Miguel Marcatoso. Seguro me caíta hoy es para que tú que vamos a tener un contento de Tarenguich y Nacho. Con una buena vacuna. Con una buena vacuna profesional. Con una alcaldía que trabaja para Tichón. Ricochichón. Tú que iba a tener un cambio de ricochichón. Y Josías, perdón, Josías, chaita mi mañarca. Josías nunca ricochichón cambiaron. Y conan caipi Tarenguich. Y hay a Manuel Marcatoma, mamá Cristina. Y Josías porque hay a mamá acá. Dios tamañarca. Josías que utila rey. Tocuzca, cachón y chaitate avanzarca. Igual que familia Gona. Es un orgullo. Porque él va a ser un alcalde de Cantón Guamote. Chaitanés para caninime. Tocu y guamoteños. Que bendición de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Jared and Sean señores. Dignos autoridades. Dignos autoridades. Dignos. Dignos autoridades. Hermana Dama del Cantón. O que Manuel Tenesaca, concejal. Ingeniero. Ángel. Juan Lucha. Cuántos trabajado, sacrificado. Que prescribo hoy, dice Jehová de los ejércitos. y vendrá sobre ti estas bendiciones te alcanzará si oieras la voz de Jehová tu Dios bendito será tú en la ciudad bendito en el campo aquí en la ciudad es un trabajo fuerte y en el campo las necesidades que ven para todo pueblo huamoteño bendito bendito el fruto de tu vientre bendito el fruto de tu tierra el fruto de tu vientre en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos no se preocupe porque Dios está contigo y como ustedes que se levantará contra ti por un camino saldrán contra ti pero no lo van a hacer nada Jehová te enviará las bendiciones sobre tus graneros sobre todo aquello que quieres que pusieras tu mano y bendicera en la tierra Jehová tu Dios y te confirmará Jehová y por el pueblo santo como te he jurado como ha jurado cuando los guardianes lo vigilaban lo guardaban y Dios lo vigilaba y vendrán todos los pueblos y la tierra que